Bendiciones y dice el mensaje de hoy, no es miedo, es temor a Dios. Y leemos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículos 26 y 27. Ningún ser humano que ha escuchado desde el fuego la voz del Dios viviente como la hemos escuchado nosotros ha sobrevivido. Tú, Moisés, te acercarás y escucharás todo lo que el Señor nuestro Dios diga, luego nos lo dirás y nosotros te escucharemos y haremos lo que diga el Señor nuestro Dios. Palabra de Dios. Dios quiere decirle algo a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo escogido, al pueblo que él amaba. Pero ellos tenían cierto temor porque sabían que el que escuchaba la voz de Dios, ninguno había sobrevivido. Pero ellos le dicen a su líder a Moisés, ve Moisés, hazlo tú, que se te apareció. Dios en la zarza, se te ha aparecido muchas veces, ves y escucha a Dios que nos quiere decir. Y nosotros te esperaremos y tú hablarás con nosotros y nosotros obedeceremos. Pero nosotros hoy tenemos una ganancia, que es que Dios hoy nos tiene con la palabra de Dios. Que más voz que esa que está escrita. Y dice la palabra de Dios, dice Dios por medio de su palabra. Que nosotros la podemos leer y escuchar su voz. Dios, y yo quiero que ahí donde estás, inclines tu rostro y cierres tus ojos. Y le digamos al Espíritu Santo de Dios que nos haga sensible. Para escuchar la voz de Dios, de este Padre sedential, por medio de su palabra, Señor. Que nos haga sentir cada día esa oportunidad de que Dios nos hable. Y nosotros seamos obediente. Gracias a Dios, porque un día lo hiciste por Moisés al pueblo de Israel. Gracias, Señor Jesús, porque un día tú le hablaste a los discípulos. Pero hoy nos habla por medio de la palabra de Dios, Señor. También aprovechamos este espacio, este momento, Señor, en adoración. Para darte gracia y acción de gracia por el don de la vida, Señor. Gracias porque tus planes, Señor, se van a ejecutar en nuestras vidas hoy, Señor. Gracias porque todas las promesas que están en tu palabra, bajo tu voluntad, se cumplirán. Muchas de ellas en nuestra vida. Soy el capellán Roque Rodríguez de la Iglesia de los 400 Valiente David. En el devocional, mi primera oración. Amén, amén y amén. Amén. Amén.